La verdad que volver a Mestalla es un orgullo, más que nada porque jugué aquí, estuve aquí y bueno, lo único que me llevo son muy buenos recuerdos. Es difícil empezar, porque tú estás ahora mismo como una pequeña pretemporada, que cuesta mucho arrancar, pero hay que dejar jugar. Hay que jugar, hay que dar confianza y saltan los resultados. Difícil, porque son equipos que ya llevan bastante tiempo jugando en la Champions League, son equipos contrastados, con mucha experiencia, pero bueno, tú te lo has ganado, te lo has ganado de pasado y ahora tienes que venir a disfrutar. Y jugar en la Champions es esto, ¿no? Juegas con los mejores equipos de Europa y tienes que jugar para ganar. La verdad que ellos saben que el Valencia es un equipo muy competitivo, que tiene muy buenos jugadores, que juegan muy bien, es la verdad, que juegan muy bien a fútbol y va a ser un equipo difícil. Lo que pasa, ya te digo, jugar a la Champions es jugar con los mejores y en este caso el Valencia este año está entre los mejores.